Megacanal Sonora presenta Buenas tardes, estamos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Yo soy Rangel Palafox y me da mucho gusto estar con ustedes. Le mandamos un saludo al maestro Lagarda, titular de este programa. Nos acompañará la próxima semana. Bien, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de las Islas Reviajigedo, la frontera olvidada. Es un tema que a mí me apasiona por las imágenes que vamos a ver, por el contenido y por lo poco explorado de este tema. Las Islas Reviajigedo es una parte del territorio nacional que poca gente conoce, o muy pocos, y menos los que las han visitado. Y para hablar de ese tema hemos invitado al amigo de este programa, amigo nuestro, socio de la Sociedad Sonorense de Historia, comunicólogo, buceador, explorador, aventurero, turista, en fin. Nuestro amigo Joaquín Corella, mejor conocido como el Juachi para los amigos. Muchas gracias por estar con ustedes. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con ustedes. Muy amable. Bien, Joaquín Corella Vázquez, oriundo de Cananea, orgullosamente. No, yo no soy de Cananea. Ah, bueno, tu familia viene de Cananea, ¿no? Mi mamá es de Nacosar y mi papá de Cumpas. ¿De Cumpas? Vivieron de Cananea antes. De la zona, ¿no? Se ha dedicado mucho, tiene más de 40 años en el mundo submarino, conoce mucho, es un leoro incansable, experto en vinos, experto en muchas cosas. Y hoy vamos a hablar exclusivamente del archipiélago de las Islas Reviagigedo. Bien, para esto vamos a hacer una pequeña introducción de qué son estas islas. Las Islas Reviagigedo es islas que pertenecen al territorio nacional. Están al sur de la península de Baja, de la punta de la Baja California. Y la primera vez que lo visitan es en 1533 por Fernando Grijalva, en el barco San Lázaro. Y le pone el nombre de Santo Tomás, fue un 21 de diciembre. En esa época se acostumbraba a usar los lugares por el santuario que tenían. Estuvo más de cinco días rodeando la isla para poderla visitar y conocer. Y después vinieron, fue hasta 1542, domingo, del castillo de la Oromapa y figura por primera vez en el mapa. Sin embargo, las islas, el archipiélago lo forman cuatro, tres islas y un islote, si tengo entendido. Y pues tienen una riqueza tremenda. Fue hasta 1542 cuando Ruy López Villalobos, por encargo de Antonio López de Mendoza, en ruta a la Oceanera, descubre otra de las islas, que esta es la que hoy conocemos como San Benedicto. Así es, ¿no? Y lo curioso del caso es que hasta 1579, 1579, el pirata inglés Francis Rack, estuvo en Santo Tomás. Hay periodos muy largos en el cual, si gente estuvo por ahí, no hay registros. Y en 1608, Martín Llanes Armida cambia el nombre de Santo Tomás al nombre de Socorro. Sin embargo, hay una historia muy interesante aquí, la de José Camacho. Bueno, en 1779, José Camacho está en Clarión, que fue la última isla que descubrió. Pero hay una anécdota muy interesante cerca de James Colnett, el que estuvo ahí explorando. El naturalista. El naturalista. ¿Te acuerdas de la historia esa, de cómo lo sorprenden, lo aprenden? Estaba estudiando y lo llevan a San Blas. Parece que lo someten a juicio y finalmente lo liberan. Logra un permiso de exploración. Y lo libera Rivia Gijero y de ahí viene el nombre precisamente, ¿no? Hablar de la historia de estas islas es mucho muy interesante. Pero todavía más interesante es hablar del mundo submarino, del mundo submarino de estas islas. Recientemente en la Sociedad Sonorense de Historia, por iniciativa del Juachicorella, tuvimos al número uno oceanógrafo, ¿cómo le podríamos decir? Pues biólogo marino, o sea, experto en tiburones blancos. El mayor experto en tiburones en el país. En tiburones en el país. Mauricio... Hoyos Padilla. Hoyos Padilla. Recientemente lo tuvimos en la Sociedad Sonorense de Historia, nos dio una cátedra sobre tiburones y buceo. Y gracias a esa gran inquietud y que despertó muchos comentarios, nos permitimos hacer este programa en el cual le vamos a ir presentando algunas imágenes muy, muy interesantes. Platícanos más de las islas, Joaquín. Bueno, pues quiero hablar del sistema de INSU, la de islas, es un sistema biológicamente muy importante porque al estar en medio mar, las islas generan un tráfico marino de todas las especies que forman vida. Las arrecifes es lo que forma la vida y las islas son grandes bancos de arrecifes. Y quiero decirles que de alguna manera la revillaquijero que están enfrente de Colima, enfrente de la Baja, forman parte de un circuito que está en el mar de Cortés también. Ok. O sea, los tiburones, las ballenas, todos los animales pelágicos que transitan en este sistema usan esta protección que le dan los arrecifes de las islas para sus procesos reproductivos, para su inmigración. Entonces, las islas son un canal de comunicación submarino sumamente importante. Y quiero decir otra cosa, aquí estamos viendo las imágenes de la isla, estamos viendo esa hermosísima manta raya, manta diablo, le llaman a esta, manta cubana, de 5 metros de envergadura, de ala a ala. Esta está tomada, estas escenas están tomadas en la isla de San Benedicto. San Benedicto es una isla que tiene uno de los volcanes más recientes en México. Explotó en 1952 y prácticamente acabó con toda la fauna y la olor de la isla. Ahí se ven las cenizas frescas ahí. Pero abajo del mar es una maravilla San Benedicto. O sea, la isla la puedes ver, una pequeña superficie arriba, pero abajo es un tesoro para la vida marina, para la exploración, para el crecimiento de los bancos de peces. Esta es una zona que está protegida. Un paraíso para los museadores. Es un paraíso, pero es una zona protegida. Un decreto presidencial que la nombra zona protegida. Entonces, es muy importante que existan estas zonas. Aquí estamos viendo un buceo en Roca Partida. Aquí en esos buceos de Roca Partida, uno puede ver una cantidad enorme de tiburones. Quizás es uno de los lugares que se llama la más alta concentración de tiburones en el Pacífico. Mira, no, es que interesante. Por alguna razón han escogido estos lugares para juntarse los tiburones y vemos tiburones de muchas especies, sedosos, galápagos. Aquí no sé por qué las escenas están un poquito... Se mueven un poquito el fondo marino, ¿no? Es el fondo marino, la base de la recife. Tenemos un montón de variedades que conviven aquí. Sedosos, galápagos, puntas blancas, tintoreras, puntas plateadas, tiburón ballena. Es un extraordinario mundo de riqueza el que tenemos en estas zonas. Y hay una ventaja, como no hay, se explota comercialmente, entonces se reproduce más libremente. Pues sí, es una forma de protegerla. Hay que recordar una cosa, cuando Darwin hizo sus exploraciones, las galápagos, las islas galápagos, por haber estado tan aisladas del continente, formaron mucha información sobre lo que era la vida marina. Lo mismo pasa con estas islas. Estas islas son nuestras galápagos mexicanas. Hay muchas especies endémicas de la isla, se dieron ciertas condiciones que la han mantenido aislada y esto las hace sumamente interesantes, ¿no? Mira nomás qué belleza de Tomás, ¿no? Tú has estado, tengo entendido, algunas veces... He tenido la oportunidad de estar ya muchas veces en estas islas. Muchas veces. Bueno, no muchas, he estado cinco veces en las islas y he tenido esta oportunidad. Mira, no conozco Clarión, es la última que me falta, conozco Socorro bien, tanto su costa como su territorio. He buceado en San Benedicto en las mantas varias veces, tengo experiencias fabulosas de buceo en San Benedicto. Y mi Catedral del Mar, el lugar paradisíaco para el buceo, creo que en el mundo la pondría yo... Roca Partida. Roca Partida. Roca Partida es un lugar extraordinario, de muchísima riqueza, de mucha belleza, con una convivencia con estos animales fabulosos que son los tiburones, donde puedes andar entre ellos sintiendo su energía, su belleza, su fortaleza. Y no es tan agresivo como la gente piensa. Bueno, el tiburón... Hay que tener respeto. Tiene el respeto como a todos los animales del mar. Sí. El tiburón en las condiciones apropiadas mantiene su territorio, tú mantienes el tuyo. No es un animal que te va a venir a morder. Va a venir a explorar tu área si te ve. Tú te mueves y le das una señal, él va a entender la señal y se va a retirar. Que eres otro... Sí. Eres alguien que anda en el arrecife, ¿no? Ajá, así es. No debes nunca mostrar movimientos bruscos, no debes mostrar movimientos temerosos, tienes que... Como un perro. Pero es igual que un perro. Si tú sabes manejarte con un perro, te vas a ver manejar con los tiburones. Muy interesante. Fíjate qué curioso. Estas islas, como decía al principio, son poco conocidas para el general de la población y mucho menos visitadas. Yo creo que privilegiados como Joaquín han tenido la oportunidad de estar ahí. Incluso nos comentábamos antes de entrar al programa cómo ni los mismos presidentes les habían dado importancia. En 1811 estuvo el varón de Alexander von Humboldt, o sea que ya entonces, ¿no? Y fue hasta... Otro naturalista muy importante. Otro naturalista muy interesante, ¿no? Y el primer presidente que visita, y esto fue como en marzo del 78, López Portillo, visita, si mal no recuerdo, fue una Semana Santa, visitó este lugar. Y después lo hicieron, el presidente Cedillo, tengo entendido, incluso Calderón. Yo creo que... Otro Cedillo, como Calderón, eran aficionados al buceo. Ok. Y era un lugar al que frecuentemente asistían para bucear. El presidente Calderón, de hecho, iba con su familia a pasar ahí las vacaciones. La pista aérea se arregló para que pudiera bajar el avión presidencial. Ah, en avión llegaron. En avión llegaron. López Portillo llegó en barco, ¿no? En barco, sí, no había pista entonces. No había pista entonces. Y se ió, supongo... López Portillo también es aficionado al buceo y a la vida marina. A la vida marina. Sí, qué curioso, ¿no? Pues ojalá y nuevos, los presidentes actuales visiten más este lugar, le den la importancia. Y seguramente hay mucho que hablar respecto a la explotación turística y como reserva, como tú le has dicho, como un paraíso para el buceo. Vamos a hablar más adelante respecto a la... Hemos hablado de la fauna marina, pero también tiene riquezas estas islas en lo que es la superficie. Algunos australianos ya hicieron el intento de poner vacunos, borregos y algunas otras especies. Esto me lo platicas más en detalle regresando de esta pausa. Regresamos en un minuto. Regresamos al programa Tiempo, estamos hablando de las Islas Revejigedo. A ver, platícanos, Joaquín, tienes mucho que decir, no quiero interrumpirte, pero platícanos cómo estuvo ese intento de poblar la isla con animales, con... Bueno, sin ser historiador ni saber mucho de esto, unos australianos que tenían, que eran balleneos australianos, piden permiso al gobierno de Colima para tener vacas y borregos en la isla, porque era para ellos importante tener un punto para abastecimiento, para sus viajes larguísimos. Y al cabo de un tiempo todas las vacas murieron, los borregos crecieron enormemente y de hecho hay un programa ahorita de exterminio del borrego. Ah, caray, tantos así. Los borregos que desde el siglo antepasado se desarrollaron ahí, pues ahora crecieron tanto que están afectando un poquito. Es decir, no es la única invasión que hemos tenido, tenemos una invasión de gatos. El ser humano ha traído consigo algunos animales, los gatos ferales que se han vuelto salvajes allá, que hacen daño a los animales de la isla. Ahora tenemos muchas ratas, ratones que han venido con los barcos, entonces esta es una de las estructuras de la isla de Socorro. La isla de Socorro tiene el volcán Everman, que son... ¿Plasícame del volcán, hubo una erupción en qué, en el 1800? 1700 finales, hasta donde yo reconozco, es la última erupción formal del volcán Everman, aunque estaba en las fumarolas, es un volcán activo. Tú subes a lo alto del volcán, a mí son de 1200 metros, una enorme subida para llegar hasta ahí arriba, y te encuentras los lodos hirviendo, las fumarolas, es muy bonito el ascenso al volcán, son bosques de lechos por los que subes. Mira qué bonitos paisajes, ¿no? Y ya que dominas el volcán desde arriba, pues tienes la vista de toda la isla de Socorro por el Pacífico, te deja sin aliento las vistas que ves ahí. Platícame, Juachi, ¿hay habitantes, hay alguna partida militar? Hay una partida de marinos, son creo que en este momento treinta y tantos marinos que están solos, hubo un tiempo en que estaban con las familias, pero ante la inclemencia de los huracanes, recuerda que cuando salen los huracanes del Pacífico, la primera frontera con la que entran a México, son con la revivir, ahí pierden algo de su potencia. Pero pues para los habitantes de la isla ha sido difícil. A partir de un huracán los desplazaron a Colima, y es un regimiento que pasa periódicamente ahí, que está residente en Colima, y son de treinta, cuarenta marinos que viven en la isla. ¿Puede haber vida humana ahí? ¿Hay agua suficiente? Hay agua, hay ciertas condiciones para la vida humana, no te sé decir qué tanto soporte pueda tener la isla, no hay agricultura programada, hay la ganadería, es más, yo te diría por conveniencia ecológica, la isla esa no debería tener impacto humano, porque ya tenemos esta suerte de tener este ecosistema maravilloso, pues lo ideal sería preservarlo, y de hecho es la tendencia actual, es preservar a lo máximo este hábitat limpio de contaminación. ¿Tú consideras las islas tan ricas en lo submarino como en la superficie, por lo que me estás platicando? Bueno, son muy interesantes a nivel superficie, la isla Socorro es muy grande, tiene una variedad enorme de pájaros raros que solo existen ahí, tiene unas poblaciones de pericos hermosísimas, pero definitivamente lo rico ahí es el mar. Es el mar. Lo más rico que tenemos es la vida submarina, la enorme capacidad de reproducción que se da en esas islas, que son parte de la cadena que luego le mandamos a todo el Pacífico para que siga reproduciéndose y siga teniendo, por eso están protegidas las islas, porque es muy fácil pagarte en roca partida y hacer una explotación de atún ahí, y gracias a Dios cada día es más vigilada la isla por los turistas. Los turistas y los aficionados son los que están filmando y delatando a las naves que llegan a pescar ahí, acaban de multar muy fuerte a un barco. Un barco tunero. Un barco tunero. En roca partida, ¿no? Estaba pescando en roca partida, los turistas empezaron a decirle, estás en una zona prohibida. Y detuvieron el barco, ¿no? Bueno, no lo detuvieron ahí, sino tiempo después con los testimonios estos, llegaron y le dieron una multa que puede llegar a una cantidad importante en dinero. Y esas acciones de protección es lo que buscamos con este programa, crear conciencia del mar, conciencia de la ciudad. Yo siempre he dicho que Sonora es un estado que vive de espaldas al mar. Cierto. Mirando hacia la expo ganadera y de espaldas al mar. Entonces, yo creo que tenemos que voltear más al mar, ver la riqueza que tenemos, hacer programas de protección en Sonora, y sobre todo, ponernos las pilas de que es la fuente de la vida el mar. Tengo entendido que la superficie no es muy grande, son aproximadamente 164 kilómetros cuadrados. Sin embargo, si consideramos el mar patrimonial, el mar territorial, pues es una superficie de 3, 4, 5 años. Claro, nos añade 600 kilómetros de costa frente a Colima, y luego nos añade 200 más. 200 millas, sí, sí. Tenemos 200 millas náuticas de mar territorial, con lo que expandemos nuestro territorio. Por eso le damos la frontera olvidada. La frontera olvidada. No nos damos cuenta a veces de que es nuestro último pedazo de tierra hacia el oeste. Claro, comentábamos que la manera de vigilancia, independientemente de que haya una partida de militar o de marinos, los satélites nos están ayudando mucho para... Claro, los satélites en tiempo real están mandando imágenes constantes, y ahí se puede saber qué barcos estaban, qué bandera tenían, cuánto tuvieron en la isla. Ojalá que pronto haya una estructura de defensa territorial de las islas. A mí en los viajes que he tenido, pues me ha tocado ver algún torpedero, algún barco de la marina, pero pues no son suficientes para... porque la tentación de sacar atunes ahí es muy grande. Hay mucho dinero en el atún. Ok. Una vez un atunero italiano me dijo que el tiburón ya no tenía derecho a existir, porque los seres humanos habíamos ocupado la punta de la pirámide ecológica, entonces que el tiburón ya debía desaparecer. Claro, porque compiten con sus atunes, ¿no? Entonces a mí me parece una tontería del tamaño del mundo. Bueno, siendo una área protegida, eso se puede implementar en un momento dado, planes a futuro, tanto para la explotación comercial en forma regulada, y lo mismo para la cuestión turística, ¿no? En la zona núcleo, cero. 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 Se reproducen y no los monestran. En la zona núcleo, hay zonas de amortiguamiento, donde ya puede haber otro tipo de explotaciones. De hecho, inclusive, el mismo buceo debe ser regulado, porque no puede estar teniendo barcos constantemente entrando que modifiquen la... Tiene que haber un sistema de regulación. Y en ese aspecto, si estamos olvidados del aspecto pesca o protegido, en el aspecto turístico, ¿se ha hecho poco también realmente para ordenar? Se ha hecho poco, empiezan los movimientos, cada día es más fuerte el movimiento de interés en las islas Revilla Quijedo. Ya hay varios barcos, Solmar, algunos barcos que ya están haciendo, algún barco sale de Peñasco que va hacia... Ah, caray. ...hacia Revilla Quijedo. Ajá. Ya hay algunos barcos que tienen esta visión de crear turismo. Mucha gente, pero la mayoría vienen de San Diego, la mayoría es turismo americano. No conozco el negocio, cuánto nos esté dejando por peso cada turista que llega, pero estoy seguro que con un buen ordenamiento podemos llegar a tener una fuente de ingresos permanente. Bueno, si vienen desde San Diego, más fácil salir de La Paz o de Cabo San Lucas, para que está más cerca, como quiera que sea. El mercado está ahí en Estados Unidos. Bueno, eso sí. Creo que, digo, no conozco cuánto se cobre ni cómo esté, pero sí sé que es un suficiente motivo para crear un gran turismo que exista en estas islas. Acuérdate que nos platicaba Mauricio, tu amigo, nuestro amigo, que para él ir a la isla Guadalupe, si mal no recuerdo, tuvo que ir a San Diego primero, porque de México fue prácticamente... Sí, la mayoría de los barcos salen a Guadalupe, salen de San Diego. Tú has estado ahí, de La Paz o de Cabo San Lucas, ¿cuántas horas navegando? Bueno, a una velocidad de crucero de nueve nudos, desde Cabo San Lucas hasta la isla San Benedicto hacemos 24 horas. Válgame Dios. De la isla San Benedicto a Socorro son otras nueve horas. Y el clarión otras diez horas. Entonces, son distancias grandes para navegar. ¿Crees tú que haya un potencial en las islas actualmente como para poder que sea un filón turismo, sobre todo el turismo caro? Bueno, quiero hablar de que las islas, y no están las reviequejeras solas, da todo el sistema de islas de la Baja California, Guadalupe, pero tenemos un sistema de islas enorme, un archipiélago interno en el Mar de Cortés, el Midriff, que es de Tiburón hasta la Baja, estamos llenados de islas. Todas esas islas son patrimonio, son riqueza cultural, son riqueza económica, y están abandonadas. Debo reconocer que no hay suficiente planeación, no hay suficiente vigilancia, y no hay una visión de explotación de fondo de esos patrimonios que tenemos. Sí, si me estás platicando de las islas que están dentro del Mar de Cortés, que están prácticamente más fáciles y más cercas de vigilar, pues el archipiélago todavía es un poquito más difícil de controlar. Más difícil de controlar. Sí, sin embargo, yo creo que ya hay la intención, y programas como esto, y gente exploradora, buceadoras, con interés, pues yo creo que se irán concretando programas más efectivos para esa... Pues yo espero que sí, como insisto, programas como este que están haciendo las islas de historia, son importantes para que la gente tome conciencia y se conecte con estos temas y sepa repercutir esta visión en los jóvenes, en la gente nueva, y darle importancia al mar. Somos un país con vocación de mar. Sí, yo me acuerdo que platicando siempre con gente que viene de fuera, siempre nos pregunta por la carne asada, pero no nos pregunta a los camarones, que también son muy buenos, y que es un producto de aquí de Sonora. De tus viajes, Joaquín, ahora me voy a meter en el aspecto personal, de tus viajes que has hecho a las islas, ¿cuáles son las que más te han impactado? ¿Cuál es tu experiencia en el buceo? Platícanos de eso. Bueno, yo, que es mi afición, mi amor al buceo, te puedo decir que aquí en Sonora tenemos un extraordinario mundo marino, yo he buceado en muchos mares diferentes, el mar nuestro es uno de los mares más ricos biológicamente del mundo, no es un mar claro como Cancún, la claridad del agua no es nuestra fortaleza, pero no es claro porque el plankton es tan rico, es tan fuerte el alimento, que nos llena de vida el plankton este. Pero yo te voy a decir, en mi vida, el mejor buceo que he tenido, las mejores experiencias han sido Roca Partida. Roca Partida de... La Ría Quijero tiene un buceo extraordinario, porque se combina la riqueza del fondo, el agua con una claridad razonable, y una cantidad de vida marina grande, los grandes pelágicos, bucear rodeado de tiburones, es una experiencia fabulosa que te conmueve hasta las lágrimas de belleza. El tiburón más grande que has tenido frente a ti, ¿a qué distancia? ¿Recuerdas? Pues no, he tenido una vez, me tocó un tigre en la isla de Clipperton, pues como de cuatro metros, o sea, no he tenido experiencias fuertes con los tiburones, una vez muy joven me mordió un tiburón perro, aquí en la isla del Golfo, culpa mía, yo en aquella época no tenía una conciencia ecológica, cazaba tiburones, y ahí maté a un pobre tiburón perro de un metro y feria. Y se te vino el otro chima. No, el mismo tiburón mordido, digo, dañado ya con el alfón, me mordió con justa venganza en una nalga para comer mal, pero es un tiburón placoide que no tiene dientes de desgarre, tiene millones de dentículos, ellos comen jaivas, langostas, crustáceos de fondo, una moradura que me duró muchos años. Pero ningún tiburón grande he tenido una experiencia más que defenderme de ellos y decirles no. ¿Y no han tenido ustedes alguna experiencia en esos tantos viajes que han tenido, alguna experiencia de accidentes? Pues, de accidentes. Menores. Picaduras de agua mala, cortaduras, problemas de algún tipo de nitrógeno, pero el buceo es una actividad muy sana si la llevas dentro de las normas, pero pues si estás buceando abajo del agua, es una actividad de riesgo, ¿no? Entonces tienes que manejarte con un parámetro de seguridad muy elevado. Oye, veía en una de las tomas que nos mandaste ahí preciosas, donde tenían aquí en la mano unas langostas. Bueno, la isla de Socorro tiene unas langostas gigantes, yo recuerdo cuando yo era joven aquí en el mar de Cortés sacamos las langostas, le llamamos burros a esas langostas grandes. Bueno, allá en la isla de Socorro hay unas enormes langostas. Más grandes que las de Socorro. Pues del tipo de las que había antes acá, hace años que no me he tocado una langosta de ese tamaño aquí, pues son langostas gigantes realmente. Y cuando van, ¿sí usan de ese tipo de langostas para...? Pues alguna vez hemos sacado alguna langosta para complementar la dieta del barco, medido, por supuesto, respetando las reglas y los tamaños y las pocas de captura. No, no sé, platicaba Mauricio cuando estuvo aquí ese amor a la naturaleza, ese amor a los animales y el respeto que le tienen. Más que tenerle miedo, es respeto, ¿no? Y eso te lo sabe muy bien. Yo te diría que es devoción. Oh, mejor todavía. La naturaleza es un templo cuando estás ahí y te sientes conectado con la visión de Dios en la creación de esta belleza y te puedo decir que hasta algo místico te llega en estos momentos. Me decías tú que se escuchan ruidos y cada uno tiene un significado y son muy impactantes escuchar esos ruidos. Pues tú sacó un programa en los 50 que le llamaba El Mundo del Silencio y la verdad que abajo no es silencio. Yo he oído un concierto de canto de ballenas que ha sido unas cosas más bellas que he oído en mi vida, estar oyendo rodeado las ondas marinas la música del canto de las ballenas. Oye, a veces el crepitar de la arena, el chocar del arrecife. Oye, realmente abajo del agua no hay silencio. Una sinfonía natural ahí, ¿no? Sí. Oye, qué interesante. ¿Tienes algún plan de próximamente algún viaje? Bueno, estoy invitado por Mauricio Hoyos a ir a la isla de Guadalupe, o sea, con el tiburón blanco. Espero que se me cumpla este sueño, que hace años lo tengo. Es complicada la llegada a la isla de Guadalupe, es caro el viaje, pero espero poder hacerlo este año. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Seguramente te invitarán nuevamente cuando regreses del viaje. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. No me resta más que despedir el programa e invitarlos al próximo programa, es el próximo jueves. Y como siempre les digo, conocer nuestra historia es amar a México. Gracias. Gracias.